Entonces volviste a herir y yo te volví a fallar Entonces dijimos cosas malas y eran la verdad Razones para mentir, razones para gritar Razones de sobra para no volvernos a mirar Yo sé que volverás con tu vida angustiada Yo sé que volverás a mí Quédate conmigo, no me dejes sola Miénteme si quieres, pero no me dejes, no Pero no me dejes, no Yo sé que volverás y esta vez sin reproches Yo sé que volverás a mí Y anda a los ojos, dime que no es cierto Que en tu amor no ha muerto La ternura y la pasión Perdida No quieres malgastar en mí tu vida Y lo tienes que saber Causa perdida No importa cuánto trates de ocultar No importa cuánto trates de ocultar en mí No importa cuánto trates de ocultar en mí No importa cuánto trates de ocultar en mí Gracias.